muy buenas a todos chavales bienvenidos un día más a gran turismo 3 vamos a continuar por donde lo dejamos el último día y vamos a utilizar este pedazo de coche hermano que está increíble es que potencia la sacamos tiene sin el aceite de 360 caballos 387 vale vamos a ver liga mater y nos vamos a la copa de vehículos deportivos de los años 80 imagino que habrá aquí otra y al monte y imagino que habrá aquí cinco vueltas por carrera imagino vamos a ver a tres vueltas no tiene nada que hacer esos coches la verdad esto es muy cerrado 31 no sé es que muy bien chavales vamos al lío perfecto nos vamos a ver vale vale alem vale ahí te queda el compañero me la ha puesto jodida el cabrón vale este coche frena muy bien es que tiene un control muy 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 bueno no 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 bastante atrás allí lo veo le saco 4 segundos 34 saco 4 2 2 3 4 5 6 6 7 6 7 7 8 9 8 9 10 12 12 12 13 15 15 15 15 15 16 16 22 22 23 23 24 25 24 25 26 26 mejoraré mi tiempo no puede ser que sigue sí sí mejor mejor a ver yo vale ok limón muy bien chavales siguiente especial stage root 5 al menos no en la 12 o la 11 no me acuerdo el 11 que no me gusta nada ese circuito vale un r32 es lo que yo quiero el verdadero godzilla es el que yo quiero pero por donde me meto hombre luego verlo madre mía momento chavales bueno, tengo que pararlo aquí vale no, 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 no alem no, 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 no vale vale vale, solo quedo una vuelta vale 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 joder, macho, ya no mejoro el team oye, pues si mejora el tiempo pues podría haber hecho un tiempo del copón de bueno muy bien venga, solo nos queda una ostras, yo el mundo en aquí no hay tutia este es mi circuito son mis calles vamos a ver vamos al lío chavales perdóname si estoy un poquillo más, eso es que estoy malo vale vamos al lío no me gusta este circuito del revés, no me gusta nada, eh no me... bien bien Perfetto. 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 Ahora unos 41, esto hay que bajarlo mucho. Alem. 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 o un r33 esto no una red 32 no sí 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 correcto 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 32 vamos a ver tengo ganas de verlo mismo skyline gtrs tune 400 acopino madre mía bueno pues chavales muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta que nos vemos en el siguiente capítulo cuidado mucho hasta luego